Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días a ustedes, amables oyentes, que nos sintonizan a esta hora de la mañana, hoy domingo 30 de abril, en esta emisión de nuestro programa institucional Voces del Senado. Saludando a mi equipo en la mesa de trabajo, Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para todos los oyentes. Hoy el último día del mes de abril, nos alistamos ya casi para la segunda parte de este año 2023. Temas que vamos a tratar el día de hoy, Alexander, un tema que le interesa mucho a varios colombianos, el tema de los subsidios de el programa Mi Casa Ya. Y es que este que usted menciona, Enrique, es un tema que ya se ha venido adelantando en comisiones como la Comisión Séptima, con la cual también estuvimos hablando con varios senadores y más adelante les estaremos contando qué fue lo que nos dijeron. Adicionalmente, tenemos un informe de nuestra compañera Elfi Galeano desde el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿En qué edición, Enrique? En su 56ª versión del Festival Vallenato. Pero además tenemos un informe que hizo nuestro compañero Rodrigo Meléndez sobre lo que se adelantó en la Comisión Segunda respecto al tema de la paz. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece, Enrique, si iniciamos esta emisión de Voces del Senado? Así es, Alexander. Empecemos hablando sobre este tema de los subsidios de Mi Casa Ya. Se citó a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, quien hizo una exposición contándole a los senadores que en el 2021 se adjudicaron cerca de 67 mil subsidios del programa Mi Casa Ya. Ella hizo una aclaración. Cada año estaba presupuestado entregar 15 mil de estos subsidios a los colombianos. En el año 2022 empezaron los problemas y afirmó la ministra que se hicieron promesas sin soporte presupuestal. Enrique, es que justamente estuvimos hablando con uno de los senadores que estuvo presente en el debate a la ministra de Vivienda y es el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde, quien además nos habló del papel que tendrán los subsidios en la ruralidad. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, darle un par de tranquilidad al decir que estamos desarrollando la tarea. Está el Ministerio de Vivienda con los ojos puestos en la problemática, una problemática que tiene diferentes ejes, desde el crédito hipotecario, desde la problemática que ha venido surgiendo en torno al incremento de los costos de los insumos para la construcción y por supuesto las modificaciones que se han dado al programa de subsidios de vivienda Mi Casa Ya. Adicional a eso, tengamos presente que se creó una gran expectativa con respecto al programa. Muchas personas accedieron a la compra de vivienda esperando, por supuesto, poder ser beneficiaria de estos subsidios. Pero el dinero se acabó. El año pasado estábamos en ceros, no se podía desembolsar más recursos y en esos momentos la ministra hace un anuncio que estamos captando más recursos, que se están buscando más recursos para poder devolverle la tranquilidad, poder devolverle el sueño a tantas familias que quieren su casa, que han trabajado, que se han esforzado y que lamentablemente debido a esa gran expectativa, a los recursos que son limitados, que se terminaron acabando, creían que podían perder su vivienda. Entonces hay una esperanza, se va a hacer una mesa de trabajo también con la ministra, con los diferentes constructores, con las diferentes organizaciones, desde el Ministerio de Hacienda también, para poder seguir articulando esos subsidios que no solamente benefician a la familia, sino también tienen un impacto en la generación de trabajo, en el impulso del desarrollo económico de nuestro país, ya que la construcción es uno de los ejes fundamentales para generar justamente productividad en Colombia. Senador, voces del Senado nos escuchan mucho en región. ¿Qué decirle a estos colombianos que están en la zona rural y de pronto quieren acceder también a una vivienda? Uno de los principales problemas que se ha tenido con respecto a este tipo de programas es que al concentrar la oferta en el subsidio de la oferta, se han venido concentrando los proyectos de vivienda en las zonas pobladas, en el sector, en las ciudades y poco o nada se ha hecho en el sector rural o en los municipios alejados que también necesitan y requieren soluciones de vivienda. Con la ministra se ha venido impulsando y se ha unido cambiando justamente ese modelo del programa Mi Casa Ya para lograr llegar en la inversión de vivienda, poder lograr llevarles soluciones de vivienda a aquellos municipios alejados, aquellas zonas rurales que requieren no solamente de la vivienda, sino aquellos que ya la poseen mejoramiento de vivienda que pues les garantice la permanencia en el territorio, porque lamentablemente el campo, las zonas apartadas rurales han venido sufriendo año tras año, gobierno tras gobierno. Una desolación al punto que muchos ya no ven viable el vivir en el campo, muchos ya no creen en seguir permaneciendo en sus territorios. Hay que devolverle la esperanza y no solamente con la vivienda, sino también con diferentes programas de agricultura, diferentes programas desde el gobierno nacional que se siguen impulsando, que se siguen desarrollando para devolverle justamente al campo, devolverle a nuestros campesinos esa esperanza que han perdido ya que nuestros campesinos se ven abandonados. Decirles que no están solos y que se está trabajando vancomunadamente desde diferentes frentes, desde una reforma agraria también para devolverle al campo esa productividad, esa inversión que tanto necesita y que se endeude. Senador, pues no es un secreto para nadie cuando llega la ola invernal los más afectados son las personas de la zona rural. ¿A ellos se les podría también llegar a dar un subsidio los que perdieron sus casas por derrumbes, por inundaciones? Por supuesto, la idea es que aquellas familias que se han visto afectadas de la hora invernal puedan seguir en su territorio y no se vean desplazadas por culpa de inclemencias climáticas que debemos nosotros también empezar a abordar. Además de esto, no solamente está en la vivienda, estamos hablando de la infraestructura logística para lograr sacar sus productos. Ahora a la hora invernal lo que estamos viendo es que las trochas que difícilmente se transitaban debido a los problemas de la inclemencia del clima, pues ahora ya son intransitables y nuestros campesinos no pueden sacar sus productos. Todo esto hace parte justamente de las reformas que se van a venir adelantando desde el gobierno nacional, desde los programas que vamos a seguir impulsando, que están también vinculados con el tema de vivienda, con el tema de proyectos productivos, de mejoramiento de vías terciarias, que buscan justamente que nuestros campesinos no se vayan, no se desplacen a las ciudades a formar cifras de desempleo, cifras de informalidad, sino que sigan desarrollando esa actividad ancestral de cultivar sus tierras, produciendo alimentos, porque tenemos la capacidad para generar los alimentos que Latinoamérica y el mundo necesitan. Enrique, pero esta es una buena noticia para el campesinado colombiano y sobre todo para las zonas rurales del país. No obstante, nuestro compañero Rodrigo Meléndez también estuvo hablando con otros senadores y recogiendo otras opiniones no solo de la ciudadanía, sino también de expertos en el tema. Rodrigo, muy buenos días y ¿qué le dijeron? Hola compañeros, muchas personas que han sido beneficiarias de subsidios para el programa Mi Casa Ya del gobierno nacional están esperando que se les entreguen estos subsidios para poder cumplir su sueño de tener una vivienda propia. El gobierno nacional pudo demostrar que muchas personas de pocos recursos no tenían acceso a este beneficio. En su lugar, personas con mayores ingresos si pudieron acceder a tener este tipo de viviendas. Y por eso ahora, mediante la categorización del CISBEN, los más necesitados acceden a vivienda. La senadora Norma Hurtado explica la situación. Ni los que tienen cómo demostrar pueden acceder porque ellos están en una categoría mucho más alta del CISBEN, que es de 21, no de 20, sino de 21, que supera el requisito que ha puesto el gobierno del doctor Gustavo Petro. Y los que sí tienen la calificación no tienen cómo acceder al crédito porque no tienen cómo garantizar el pago de ese crédito. Eso fue lo que ya quedó en evidencia. Se está trabajando con el DNP, se está trabajando con los encuestadores en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cali para que aceleren las encuestas, para que analicen si estas familias pueden aplicar o no. Y resuelvan la situación de 52 mil hogares colombianos que ya estaban dispuestos para acceder a la vivienda de mi casa. Desde el gremio de los constructores, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, es optimista frente al desarrollo de este programa para el beneficio de colombianos de escasos recursos. Ya tomó cartas en el asunto. El gobierno nacional, a través del presidente, anunció una adición de un billón de pesos para vivienda este año. Lo que nos va a permitir contar con 75 mil grupos de subsidio que van a, a su vez, poder resolver el problema de más de 50 mil hogares que están esperando los desembolsos del subsidio para poder tener su vivienda. Y de otro lado, pues está ya la nueva cara que tiene el programa Mi Casa ya en el gobierno del presidente Petro y que implica usar el SISBEN, ¿no? Tener un trámite que antes no tenía el programa y que implica que los hogares que quieran vivienda o los que están haciendo cola para que les entreguen la vivienda que empezaron a pagar hace un año y medio o más, pues tengan que acreditar este requisito que implica unos puntos de corte para definir el valor del subsidio que les pueden entregar. Pero sí, lo que conocimos este fin de semana es que ya hay una primera asignación, que es buena noticia, con apenas 99 subsidios. 52 mil colombianos confían en que con estas nuevas políticas y la celeridad de las mismas, al fin puedan acceder a su vivienda propia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Alexander, oyentes, es que la construcción es uno de los sectores que más jalon a la economía del país. Estuvimos hablando con varias personas de este sector que nos dijeron, se quejaron, que la demora en la adjudicación de estos subsidios los está afectando. Pero a este tema le estaremos haciendo seguimiento en próximos programas, Alexander. Así es, Enrique, pero a esta hora tenemos más noticias sobre la actividad legislativa aquí en Voces del Senado. Nuestro siguiente invitado es un senador del partido de la U, Enrique. Así es, Alexander. Estuvimos hablando con el senador José David Name, quien nos comentó el fallo de la Corte a favor de la Ley de Transición Energética. Nos dijo que la decisión de la Corte confirma la publicidad y discusión de las proposiciones presentadas, así como el aval requerido del gobierno. Pero dejemos que sea el mismo senador quien nos explique más a profundidad este importante fallo. Siendo que es exequible la Ley de Transición Energética, es una buena noticia para el país. Queda claro que la ley se tramitó legalmente, se hicieron las publicaciones. Y en fin, yo creo que esta es una derrota para los ambientalistas radicales que habían demandado la ley en la Corte Constitucional. Le queda la hoja de ruta al gobierno nacional. Si esta ley se hubiera caído por inconstitucional en la Corte, yo creo que le tocaba al gobierno arrancar de cero. Es una excelente noticia y ratifica una vez más que cuando hicimos la ponencia, proyecto de mi autoría, fue legalmente tramitada en el Congreso de la República. Senador, sabemos que en la costa atlántica hay problemas con la facturación, los sobrepostos de energía. ¿En qué beneficia este fallo a toda la región Caribe del país? No, esto no tiene nada que ver con tarifas de energía, esto tiene que ver con transición energética, que es la política pública energética de este gobierno, la bandera de este gobierno. Es la transición energética, esta es una ley que hizo tránsito en el año 2021-2022 de mi autoría y que le permite a Colombia hacer una transición energética justa, real. Creo que le quedó ya un marco jurídico al gobierno, había mucha incertidumbre por la demanda que algunos ambientalistas, sobre todo de la Universidad Nacional, le habían hecho a la ley una demanda ante la Corte porque no estaban de acuerdo con algunos de los puntos aprobados en esa ley. Pero bueno, se despeja y yo creo que ahora sí podemos hacer una transición energética real en el país. Volvemos a voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Alexander, ¿usted ha ido a Cartagena, ha hecho el recorrido en las carrozas? Enrique, yo he ido a Cartagena pero realmente no me gusta mucho este tema de los animales, especialmente el tema de las carrozas porque justamente considero que es algo que es maltrato a los animales y prefiero abstenerme de ello. La senadora Ana María Castañeda radicó un proyecto de ley. Contémosle a nuestros oyentes de qué se trata, Alexander. Bueno, esta iniciativa, Enrique, que más allá de ser radicada, fue discutida esta semana al interior de la Comisión Sexta y tuvo la aprobación de los senadores para continuar su trámite a la plenaria. Pero bueno, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consta de 12 artículos y plantea que sería el Ministerio de Transporte quien defina las condiciones mínimas que deberían llevar los vehículos eléctricos que sustituirían a estos animales. Adicionalmente, desde esta célula legislativa se acordó una sesión descentralizada en un ejercicio de escuchar precisamente a la Asociación de Cocheros y a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, para mirar soluciones al respecto de este tema. Pero sin más dilación, Enrique, ¿qué le parece si escuchamos a la senadora Ana María Castañeda sobre esta iniciativa de ley? Aquí queremos proteger el trabajo, proteger a los cocheros, proteger esas microempresas que sostienen a muchas familias en Cartagena, pero, por supuesto, proteger también a los animales. Este recorrido de vehículos por el centro de Cartagena como ciudad principal política en nuestro país desde el siglo XX se está dando en Colombia. Seguimos con el resumen de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado hoy domingo 30 de abril y ahora vamos con una noticia un poco más cultural, pues está realizando la edición número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, Enrique. Nuestra compañera Elfi Galeano es quien literalmente se está gozando este festival, pero queremos que nos cuente a profundidad qué está ocurriendo. Elfi, muy buenos días. Y suenan las acordeones aquí en Valledupar con la versión número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Y nos encontramos aquí en el parque Los Algarrobillos, donde se desarrolla el concurso de acordeonero aficionado y estamos con uno de los concursantes en este momento. Tu nombre, por favor. Bueno, mi vida, gracias por la invitación. Yo, Mario Moreno. ¿Desde dónde vienes? De Paz de Río, Boyacá, la tierra de Julián Mojica. ¿Por qué concursar en el Festival Vallenato? Bueno, es un sueño que yo tengo desde Pelado. Por la situación económica de mi papá, instituciones laborales, nos mudamos a Codazzi y desde ese tiempo empezó este sueño de coronarme rey acá en el Festival de la Leyenda Vallenata. Bueno, y está también con su mamá. Su nombre, por favor. Isaura Jorge Ortiz. Bueno, ¿qué le llamó la atención de Valledupar? El clima, un clima muy sabroso, calientico, su gente muy amable y venir al festival más grande del mundo es un gran honor y tener a mi hijo participando en él es una bendición. Bueno, se vienen desde Boyacá. ¿Qué le llama la atención a boyacenses de acá de Valledupar? Pues, afortunadamente en Boyacá se han venido presentando muchachos con mucho talento y les ha ido muy bien en el festival. En el 2018, Julián Mojica de Paz de Río Boyacá quedó como rey vallenato y en el 2022 quedó de segundo en rey de reyes. Entonces, vamos por esa misma línea a ver cómo nos va porque sabemos de sobra que Boyacá tiene mucho talento en el vallenato. Y así estamos compañeros desde Valledupar en homenaje a Luis Enrique Martínez, el 56 Festival de la Leyenda Vallenata con mucho acordeón, con muchas, con muchas artistas presentados y aquí nos despedimos a ritmo de acordeón, nos despedimos desde Valledupar. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Y continuamos con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado, pero ahora vamos con una noticia que tuvo lugar esta semana al interior del legislativo y son los foros que estuvo realizando el senador del Partido Alianza Verde, Guido Echeverry. Enrique, ¿de qué se trataron? En estos foros se trató la implicación de la reforma laboral y pensional en las personas del agro. Muchos de los que nos están escuchando a esta hora, Alexander, pero dejemos que sea el mismo senador Echeverry que nos cuente cómo se desarrollaron estos foros. Bueno, la cantidad de iniciativas legislativas que vienen haciendo trámite y que obviamente van influyendo de manera determinante en el sector agropecuario, un poco estamos revisando con los sectores campesinos, agroindustriales y agroempresariales aspectos de estas propuestas para efectos de ganar opiniones que nos permitan tener insumos para luego también ganar consensos que hagan posible la aprobación de buenas normas y que afecten positivamente a todos los sectores. Senador, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes de estos foros? Primero que hay que ponerle mucho cuidado a los que nos permiten la reforma laboral en términos de no materializar las especificidades del sector agropecuario por respecto al poco de trabajo. Creo que aquí hay una discusión bastante prolija, bastante interesante que tiene que apuntar a garantizarle al campo de sustentabilidad y desarrollo al sector campesino y agroindustrial. Senador, hay un punto muy importante y es la posible pensión de los agricultores. ¿Qué dijeron sobre este tema? Bueno, sobre este tema se discutió bastante. Uno esperaría que también a la luz de las especificidades, de las particularidades del sector haya conceptos excepcionales que posibiliten que desde el punto de vista pensional haya incentivos para que los campesinos entiendan que tienen futuro y que por lo tanto el campo es un buen escenario para seguir trabajando. Y luego de escuchar al senador Guido Echeverry Enrique, vamos con otra noticia que tuvo lugar al interior del Legislativo y fue la que se desarrolló al interior de la Comisión Segunda. Pues estuvo adelantando el segundo debate de control político a la implementación de los acuerdos de la paz firmados en La Habana, Cuba con las FARC-EP. Nuestro compañero Rodrigo Meléndez estuvo cubriendo este debate de control político y nos tiene toda la información. Rodrigo, muy buenos días y adelante con su informe. En la continuación del debate sobre la implementación de los acuerdos de paz con la FARC en La Habana en 2016, los senadores de la Comisión Segunda estuvieron muy activos para dejar sus posiciones. En primer lugar, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, señaló que el gobierno de Iván Duque sí hizo por la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno Santos no dejó recursos para la implementación del acuerdo. A pesar de eso, el gobierno Duque logró con Presupuesto General de la Nación regalías, obras por impuestos y empresarios, más de un billón para reparación. Se extendió por 10 años la ley de víctimas, se entregaron 50.000 títulos de propiedad, se impulsó la reincorporación de 13.000 excombatientes de las FARC, 10.000 de ellos con proyectos productivos, se articularon 56 entidades de gobierno, 17 alcaldías y gobernaciones para programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, se focalizaron recursos en el Plan de Desarrollo, en el Sistema Nacional de Regalías se presentaron 2.100 proyectos, PDET por más de 23 billones. La senadora del Pacto Histórico, Jael Quiroga, destacó las bondades que este gobierno ha hecho para implementar esos acuerdos y ponderó la labor que ha estado cumpliendo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Es evidente e innegable el compromiso político de este gobierno por cumplir el Acuerdo de Paz de 2016. Es un compromiso con los firmantes, con las víctimas, con la sociedad colombiana y especialmente con la paz completa, estable y duradera. En ese sentido, el alto comisionado para la paz ha declarado aquí que la paz total parte de la implementación del Acuerdo de La Habana. La información presentada por el alto comisionado no son declaraciones de buenos propósitos. Es la voluntad real expresada en actos concretos. Finalizando la sesión, el senador de la Alianza Verde, Iván Name Vázquez, dejó una reflexión con su visión de lo que se requiere para terminar la guerra e iniciar la paz. Pero no nos vamos a despedir de la vida dejando la misma guerra que encontramos porque los factores de la guerra de hoy están inscritos en nuestro pasado. Por eso, les pido a quienes tanto han luchado que abramos un espacio para decir en qué tipo de país queremos vivir, para que abremos un nuevo modelo, porque mientras sigamos con el viejo, las guerras se van a repetir. La sesión terminó con el deseo de los congresistas de que el plan de paz del gobierno Petro por fin permitan que los colombianos vivamos en paz. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Llegamos al final de Voces del Senado por hoy domingo 30 de abril y mañana estaremos celebrando el Día Internacional del Trabajo. Alexander, un saludo para todos nuestros oyentes, trabajadores y trabajadoras. Bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Maritza Larrota, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Rodrigo Meléndez, Eduardo Hooker, Nathalie Sánchez Gual, diseño y programación desde Paipa, Natalia López y quien les habla, Alexander Ariza. Los esperamos el próximo fin de semana con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado. ¡Feliz domingo para todos! Y para todas. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín. Kat 규val TV bi. Rocío. Lo de lachlossia. La lección. El secretario. Ese. La lección. ED楽. Y. Y. Lo de la lección. De la pelea. Adierta. Cuid. No. En tercero. Pues. Elad耶 Baum Broca.